Bueno, acá seguimos intentando, como somos cabezadura, queremos mostrarle ahora el modelo femenino, para que no piensen que acá solamente pensamos que somos puramente machistas, y nada que ver, aquí lo pueden ver. Ahora, la nena, que no sé cuál será su nombre artístico, eso se lo dejo a ustedes, la tarea, ¿cómo se llamará este sachecito en el video de Blur? Me imagino que debe tener un nombre. Ahí tenés las características técnicas del sachecito, la terminación.